Bienvenido, Pacho. Gracias por invitarme, como siempre. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Pacho. Y como todas las semanas, te propongo que primero veamos el informe y luego lo comentemos. El tema del día de hoy es Evita. Durante la década del 30 se aceleró la migración de desocupados del interior del país a Buenos Aires. Muchos llegaban del campo que, atacado por la crisis, dejaba sin ocupación a los trabajadores agrícolas. Entre ellos llegó una quinceañera que venía de Junín, aunque había nacido en Los Toldos. Esperaba triunfar como actriz. Era Eva Duarte y su destino la llevaría a protagonizar un papel en la historia real. En enero de 1944, la provincia de San Juan fue destruida por un terremoto. De inmediato, la solidaridad llegó desde todo el país. El ascendente secretario de Trabajo y Provisión, el coronel Juan Perón, presidió un festival de artistas para recaudar fondos en el Luna Park. Allí se conocieron con Evita. «Quiero hacer algo por esa pobre gente que en este momento es más mísera que yo», dijo a Perón. Poco después vivían juntos, con escándalo del ambiente militar. En los siguientes años, la unión de los dos impulsaría la transformación de un país. Evita se entregó a los más pobres y convirtió su nombre y figura en mito nacional. Se convirtió en defensora de los derechos sociales y laborales y se ubicó como un vínculo directo entre Perón y los sindicatos. Como primera dama se comprometió con la ayuda social y con quien ella llamaba sus descamisados. Desde la Fundación Eva Perón, desarrolló una intensa labor social, construyendo hospitales, escuelas y viviendas. Derrotada por el cáncer, murió a los 33 años de edad, el 26 de julio de 1952. La primera pregunta que me surge, Pacho, es ¿por qué ya no integró la fórmula como vicepresidenta en las elecciones de 1952? Es una pregunta muy interesante porque todavía se discute, ¿no? Sí. La CGT llamó a una inmensa convocatoria en la avenida 9 de julio, cuyo objetivo era reclamarle a Perón que la llevara a Eva en la fórmula presidencial, como vos bien dijiste, para las elecciones de 1952. Sin embargo, Perón finalmente no la lleva de mi candidata y se dice que porque tuvo presiones, presiones del ejército, presiones del empresariado, presiones del poder real, digamos, que tenía que ver con el hecho de que Evita, como se dijo acá, era de alguna manera la representante de los gremios. O sea, Evita tenía un extraordinario vínculo con los sindicatos. Esa reunión de las 9 de julio que te contaba recién había sido convocada por la CGT. Entonces se pensó que si en la fórmula presidencial había una representante de los gremios, eso era algo bastante irritativo. Pero por otra parte hay algo que entender, que Perón siempre trató de tener vicepresidentes poco importantes. O sea, siempre le temió al lugar del vicepresidente. Y la historia de alguna manera dice que los vicepresidentes muchas veces han sido bastante fastidiosos. Por ejemplo, en la primera elección de 1946, lo llevó a Quiján, un viejo radical que murió rápidamente. Después en vez de Evita lo llevó a Tecer, un almirante retirado sin ninguna relevancia. Y luego, para desgracia de todos nosotros, en la última elección la lleva a Isabel Martínez de Perón, con las consecuencias nefastas que eso tuvo. 15 años, ¿se escondió el cuerpo? ¿Dónde estuvo ese cuerpo 15 años? Ese cuerpo, lo vuelto a ser liderado, hacerlo desaparecer para que no se instituyera en un símbolo de la resistencia peronista, ¿no es cierto? Es lo que muchas veces se ha tratado de hacer con los cuerpos de las personas con mucho carisma, con mucho rastre. Para que no se erijan en mitos. La cuestión es que el cadáver de Evita, después de dar varias vueltas, algunas algo trágicos, fue a parar al cemeterio de Milán, donde colaboró la iglesia, por ejemplo, en ese traslado secreto, clandestino. Y estaba en una tumba cuyo nombre era María de Magistris, estaba bajo el seudónimo, diríamos, de María de Magistris. Es interesante recordar que cuando a Ramburu lo matan los montoneros, lo hacen en esa especie de juicio que le hacen ahí en la casa esa de Timote, por haber secuestrado o escondido el cadáver de Evita y le piden o le exigen que diga dónde está ese cadáver. Finalmente el cadáver les era devuelto a Perón por Lanuce, cuando estaban en plenas negociaciones, digamos, el regreso o no regreso de Perón, si le daba el cuero, si no le daba el cuero, y finalmente el cadáver de Evita vuelve. Y en este momento está desangeladamente puesto en la bóveda familiar de la Recoleta, separada de Perón, que está en San Vicente, en ese mausoleo que se preparó para los dos. Y que quiero hacer un llamado, por favor, los que estén responsables del mausoleo, mejorenlo, está en pésimas condiciones. Realmente es una vergüenza que un mausoleo dedicado a una persona tan importante en la historia argentina estén en las condiciones en que están. Bueno, gracias Pacho. El viernes se cumple un nuevo aniversario. El viernes es el 26 de junio. Ella murió el 26 de junio de 1952 a las 20 y 25. Yo cuando era chico escuchaba siempre que se decía, las radios, todo paraba, se decía, son las 20 y 25 horas en que la jefa espiritual de la nación, la ciudad de Perón, pasó a la inmortalidad, ¿no? Se ha siempre muy fijado que fue a las 20 y 25. Murió de cáncer, en realidad un cáncer muy descuidado porque ella dedicaba todo su tiempo a atender a la acción social que ella desarrolló. Y cuando se acordaron, bueno, ya el cáncer ya era imparable. No queríamos dejar que pasara esta semana sin tenerte aquí, sin hablar de ella. No, no, es una fecha. Evita es una persona que da para mucha polémica, mucha discusión. Una persona sin duda muy relevante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Gracias Pacho. Muchísimas gracias.